El aire es el resultado de las mezclas de los gases que componen la atmósfera terrestre y que gracias a la fuerza de gravedad se encuentran sujetos al planeta Tierra. El aire es un elemento fundamental y esencial para asegurar la cantidad de la vida en el planeta. El aire es el más flamante indicador de la vida humana, vegetal y animal, ya que la ausencia de este, la imposibilidad de respirar por unos cuantos minutos o la directa y definitiva interrupción de este elemento significaría la muerte de un ser. El aire que respiramos es producido por medio de la fotosíntesis de las plantas. Este proceso consiste en que la planta absorbe agua y nutrientes del suelo. En las hojas, las estomas absorben dióxido de carbono y la clorofila absorbe la energía producida por el sol. Combinando estos tres elementos, la planta fabrica azúcares y almidones como su propio alimento y libera oxígeno como desecho. El mismo oxígeno que respiramos, pero este oxígeno está siendo contaminado por el dióxido de carbono. El mismo que es despedido por vehículos, fábricas y miles de elementos más alrededor del mundo. Y este, en exceso, está causando grandes efectos sobre la vida en el planeta y también en nuestra ciudad. Bogotá es la ciudad capital de la República de Colombia. Está ubicada en el centro del país. Es la mayor y más poblada ciudad. Además de ser el centro cultural, administrativo, judicial, industrial, económico y turístico más importante de Colombia y uno de los principales de América Latina. Bogotá posee una población alrededor de 10 millones de habitantes, 10 millones de contaminantes. Cada año se arrojan más de 2.600.000 toneladas de contaminantes al ambiente de la capital colombiana. El 78% de esta carga está originada en su mayoría por fuentes móviles como vehículos, de los que hay más de un millón en la ciudad, y el 22% restante por las industrias. Bogotá está situada como la decimotercera ciudad más contaminada del mundo. La polución es tan elevada que las reducciones de contaminantes alcanzadas por el Dama en el último año ni siquiera se notan. Este fenómeno ambiental puede ser peligroso para múltiples organismos en la Tierra. Entre los varios efectos masivos se destacan deterioro en la salud del hombre, problemas cardiovasculares, conjuntivitis, enfermedades bronquiales, cáncer pulmonar, cáncer de piel, enfermedades en la sangre, etc. Además, genera grandes repercusiones en el proceso evolutivo de las plantas, impidiendo en muchos casos la fotosíntesis, con graves consecuencias para la purificación del aire que respiran los demás seres vivos. Disminución de la producción de plantas con drásticos efectos en la alimentación de las especies que las consumen, entre ellos el hombre. Disminución de la producción de plantas con drásticos efectos en la alimentación de las plantas.